Esta es una convocatoria y un llamado como de conciencia. En tiempos anteriores se han peleado por los derechos humanos, los derechos civiles. Y en este momento que está ocurriendo la caravana hondureña, que también en África los africanos están protestando acerca de su migración, de que los derechos humanos incluso dicen que todo humano tiene derecho en residir donde quiera, porque es libre de ser humano y de que ese derecho está siendo violado por muchos países. Entonces yo creo que hay que hacer una convocatoria a una marcha por el derecho económico. Eso no existe hasta la hora, porque en los derechos humanos no dicen que todos tenemos derecho a una economía y un vivir decente, de que tengamos ese derecho económico como cualquier otra persona que tenga derecho a tener una casa, transportación, etcétera. Hasta la presente yo no he visto ninguna marcha a Washington, así como las mujeres hicieron su marcha cuando Trump quedó de presidente, etcétera, etcétera, de que hagan una marcha en base al derecho económico, en base a que el salario mínimo es criminal, de que el salario mínimo lo único que está haciendo es empobrecer a los pueblos y no les está dando ese derecho económico de que todos necesitamos. De que si todos cuando al nacer somos iguales y libres de emigrar donde queremos, al menos de que pongan esa plataforma a un nivel de que la podamos alcanzar. Yo creo que la convocatoria es el derecho económico a tener una vida digna y solvente para poder crear a nuevas generaciones y de que yo seré en un mejor mundo.